¿Os pensabais que estaba el audio mal? Pues no, está bien, era yo que se estaba tomando el pelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy os voy a hablar del protocolo de celos que les hago yo a mis pájaros todos los años. Pero antes de eso quiero enseñaros el libro de Julián Mora Plaza, que fue el ganador del sorteo. Mañana te lo mandaré por correo. Así que para allá va en dirección a Madri Dejos, con tu ságata opal blanco. Y bueno, pues espero que lo disfrutes y te sirva de ayuda porque la verdad es que es muy cómodo. Por otro lado quería también agradecer este pajarito a Miguel de Aviario Ponce, que me lo ha regalado. Este rojo mosaico, macho muy bonito. Así que nada, muchas gracias Miguel. Y bueno, sin más rollos os voy a explicar el tema del protocolo de celos, como yo lo hago. Y os enseñaré cómo va el aviario. Vamos a ello. Estos son los productos que yo utilizo. Vitamina A, D, D para las hembras y vitamina E con selenio para los machos. Bueno, pues vamos a ver cómo hago yo el protocolo de celos. Vamos a abrir el calendario. Y mirad, lo que yo hago son cuatro semanas antes de empezar la cría. Le doy, hago el protocolo de celos tres días, lunes, martes y miércoles. Y descansamos jueves, viernes, sábado y domingo. Protocolo de celos. A los machos, vitamina E con selenio. Y a las hembras, a D13. Eso durante los tres días. Y luego descanso. Pasta de cría, solamente con agua. Porque yo, como tengo los bebederos automáticos, no puedo echarle las vitaminas en el agua. Así que se lo hago con el agua de la pasta de cría. Pero se lo humedezco con cuscús, como ya sabéis. Y ahí he hecho la vitamina. Tercera semana, lo mismo. Tres días y cuatro de descanso. Y cuarta semana, tres días. Y empezamos, o sea, y aquí ya terminaríamos. Este día se supone que voy a juntar las parejas, o el 14 o el 15. Dependiendo del tiempo que tenga, o el 16. El viernes metí a todas las hembras con el opaco. El viernes que viene, o sábado, quitaré el opaco y colocaré la rejilla. Y aquí, como os he dicho, juntaré las parejas. Otra cosa que os quería decir. Yo empiezo a pigmentar los pájaros el día 15 de enero. Un mes antes de que junte las parejas. Para que ya lleven el pigmento desde el huevo. Y poco más que decir. Es así de sencillo. Bueno, pues vamos a ver cómo están los pajaritos en el aviario. Veis, tienen todo su pasa de cría. Los rojos con su pigmento. Y los mosaicos y demás pájaros, pues con la pasa normal sin pigmento alguno. Ya separe, como os he dicho antes ayer, a todas las hembras. Las he colocado al opaco. Y aquí están, pues ya con aumento de luz a todos. Cada semana subo 15 minutos aproximadamente para llegar para el 15 de febrero con 14 horas de luz. Ya están los machos bastante encelados. Y las hembras, pues las he tenido en penumbra para que tuvieran... Para que no se encelaran demasiado. Y bueno, ahí van. Como podéis ver, todas las parejitas transformadas. Estas de timbrados, periquitos. Estos son los glosses del amigo Tomarse M. Estos los cogí el año pasado en Talavera, en el Nacional. Una parecita de amarillos. Un blanco dominante con una amarilla. Agata rojo mosaico. Otra de agata rojo mosaico. Y bueno, ahí vamos deseando empezar. Esta caulita para los primeros pichones. Ya está limpia, desinfectada y preparada. Y bueno, otras dos parecitas más. Vamos a ver. Son las 6 menos cuarto de la mañana. Y mirad, en la calle hay 0 grados. Y dentro de la diaria es 7. La unidad de la calle es 73% y en la diaria un 42%. Bueno, esta es mi mesita. Y bueno, pues así estamos a día de hoy. La semana que viene os enseñaré cómo vamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo, dejar comentarios y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.